¿Se arreglaron? Pues no, no se ha arreglado nada, ya no quiero saber nada del señor Aguayo, de los Aguayo, ni mucho menos, ¿sí? Yo creo que seguiré dando vueltas, ¿sí? Yo no quiero saber absolutamente nada de los Aguayo. Bueno, pues lo vamos a dejar a Octagón que disfrute de este día con su familia. No, 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 pero fíjate que... ¿Por qué no pasa? Vamos a echarles un taco para que vean cómo se... Para que vean cómo se desayuna y cómo se convive el Día del Padre en Veracruz. Pues me parece una magnífica idea. Véngase, vamos a pasar. A pasar, vente, ya sí, conmigo. Con permiso, ¿no? Antes de disfrutar de esta deliciosa comida, quisiéramos platicar un instante con Doña Ofelia, esposa de Octagón. ¿Cómo es Octagón el papá? Pues es muy responsable. A pesar de tanto que viaja, siempre está al pendiente de mis tres hijas, de mí y de su mamá. Es maravilloso. Hablando de la mamá de Octagón, pues justamente nos acompaña en esta ocasión. ¿Cómo es Octagón como papá? ¿Cómo lo ve usted? Magnífico, es un gran padre. A sus hijas nunca les falta nada, ni a su esposa, ni a mí tampoco. No, hombre, pues pura felicidad. Ahora sí, amigos, les voy a permitir que vean cómo disfruto de esta comida que está deliciosa. Tamalitos y pastel. ¿Qué es el pastel, por cierto? Vamos a comer. ¿Qué es el pastel, por cierto? Nada más. Con permiso. Vamos a comer, ¿qué les parece? Relevos increíbles. ¡Relevos increíbles! Relevos increíbles aparece Sangre Chicana, hijo del perro y tejano. En la otra esquina, Octagón Cobarde y el perro Aguayo. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Se están poniendo de acuerdo. Explicamos por qué relevos increíbles. Porque hacen tercia, hacen labor de equipo Sangre Chicana, con el hijo del perro Aguayo y tejano, que son archirrecontraenemigos del técnico Aguayo. Y Octagón y perro Aguayo con Cobarde, que también el rudo es precisamente enemigo de los antes mencionados, Octagón y perro Aguayo. Dos de tres caídas, son Pepe Casas y el hijo del tirantes. El hijo de la traición, deberíamos de llamar. Finalmente son compañeros ahora por azares del destino. Dice Octagón, vengase, vengase muchacho. Con usted traigo una bronca muy particular. Todos recordamos lo que ocurrió en Manzanillo. Los Aguayo golpearon a Octagón de manera traidora. Y no se vale porque Octagón es representante digno de la triple A. ¿Sabes por qué? Por muchas razones, pero te doy una. Desde 1993, Octagón ha sido fiel a esta empresa. Aquí parece que quieren arreglar sus problemas con palabras. Pero yo a Octagón le recomiendo, si lo podemos arreglar a golpes, ¿para qué hablamos? Bueno, ya se van a la velocidad. A lo que maneja Octagón y también el hijo del perro. Y otra vez. ¡Conectan a los rudos! ¡Hijo del perro conecta al cobarde! ¡Octagón a Juan el Tejano! Entonces, como que todavía no les cae el 20. Como que todavía no saben... Para dónde jalan. Exactamente, sí. Y es que está difícil. Por eso, de ahí el nombre de relevos increíbles. Es increíble que Octagón haga pareja con rudos. Con el hijo del perro. Aunque está bien. Cada quien está conectando al bando que lo debe de hacer. ¿Estás de acuerdo? Finalmente se tiene que llevar a cabo porque son profesionales y tiene que ser así. Y el Tejano está sometido. Doble Nelson. ¡Se llevan al cobarde! ¡Octagón viene! Contra las cuerdas. ¿Qué momento tan importante vive Octagón? Es una frase muy vieja y muy trillada, pero es como los vinos, ¿no? Como los buenos vinos. Sí. Entre más te gustan, más consumes. No es así, no es así, Jesús. Mientras más pasa el tiempo, mejores se vuelven. ¿Y no te gusta? De verlos, disfrutarlos, degustarlos, vaya. Con medida, claro, ¿eh? Siempre con medida. Vamos a observar qué está ocurriendo en este momento. Juan, el Tejano se va a la esquina y dice, voy a volar. Pero sí, y sí voló. Y qué azotón vio Octagón lo caza con esto que se llama... La quítate que ahí te voy. Vámonos. No se llama así. Se llama la rápida del oeste. Es correcto. Cuidado, el Tejano está en problemas. No, al revés, Octagón. Doble Nelson, el hijo del perro en la cúspide. La gente dice, no le vayas a pegar a Octagón si ya ves cómo está la cosa que arde. Y conectan al Tejano. Finalmente los técnicos están coludidos. Están jugando, truqueados, como diría mi compadre Arturo Rivera. Sí, ahora viene Cobarde y el hijo del perro Aguayo. El cobarde va a lo suyo, pero ya aparece el perro Aguayo para defender a su hijo. Y también sangre chicana que lo conecta el natural. Izquierdazos a diestra y siniestra. Los van a poner en suerte. Le dicen natural porque es vegetariano. No, natural, porque es zurdo. Es zurdo natural. Es natural que peleen de esta manera los rudos y los técnicos. Bajaron al Tejano, bajaron también a Chicana. Al cobarde lo mismo le ocurrió. Y el perro Aguayo está aquí en México, aunque algunos dicen que es para Juárez. La espalda plana, espalda plana. Pepe Casas cuenta, Chicana en problemas. No despega la espalda. Y por lo tanto, el perro Aguayo, Cobarde y Octagón están ganando la primera, Caigo. Y mira lo que son las cosas. Aquí pierde el hijo del perro porque va a colocarse de espaldas. Y le dice, apá, apá, ríndame. Pero entra el cobarde. Es que no puede vender la derrota así, maroña. Pero es que es su apá, tú ya lo dijiste. Es su apá, ni hablarle. Dice, ríndame, apá. Sabes que yo me enfermaba ese día y no venía. Octagón dice, yo le ponga la espalda plana con mucho gusto al joven. Y ahora sí, oficialmente, Octagón, Cobarde y Perro Aguayo, que es para Aguayo. Dicen, la victoria es nuestra. Primera caída que culmina con relevos increíbles. Y ha terminado entonces esta primera caída en favor del perro Aguayo. Esta es la despedida del perro Aguayo de Ciudad Madero. Donde el público se la ha entregado. Donde el público le aplaude. Esta es la repetición. Este es el momento donde ponía fuera de circulación a sangre chicana. Ahí le caía muy bien el perro Aguayo. Como si fuera un novato. Se está despidiendo en plenas facultades físicas y mentales. Eso es importantísimo. ¡Qué bien, eh! ¡Qué bien hace su trabajo el perro Aguayo! Aquí la repetición nos da la oportunidad de ver la plenitud, los tres segundos que contaba don Pepe Tropicasa, que salvó la cabellera. Aquí es el momento, Jesús. Vamos a seguir observando esta lucha, viéndola muy de cerca. Y nos vamos entonces, pues, a la segunda caída. El llamado. Es el llamado. El perro Aguayo lo sabe. Se está despidiendo de Ciudad Madero. Una ciudad preciosa. Y la comida, deliciosa. ¡Qué camarones! ¡Qué pescado! No, no, no. Una cosa maravillosa. Venga a Ciudad Madero y disfrute de la hospitalidad de esta gente. La segunda caída. El público empieza a decir, perro, perro, perro. Apoyando a su ídolo. El hijo del perro contra el cobarde. Que tienen viejos y grandes pleitos. Así lo bajan con maestría. Y ahora, al clásico descontón. Y el hijo del perro le responde de igual forma. Este chamaco es de armas tomar. Abanica, se lo llevan contra las cuerdas. El cobarde está muy concentrado en esta batalla. Y tiene que hacerlo porque va con la cuenta en contra. El tejano se va sobre el hijo del perro. Yo ya no entiendo quién contra quién, entonces. Así es. Ahora están castigando a sangre, sangre chicana, mejor dicho, al hijo del perro. Al igual que el cobarde. Este cobarde junior que no se anda por las ramas. Aquí va octagón, pero lo frena el hijo del tirantes. Y queda modo para que lo castiga el tejano y sangre chicana. Bueno, pues ahora sufriendo octagón. Octagón que tiene la primera caída. Pero aquí ha cambiado el panorama en esta segunda. El tejano. Aquí estamos viendo al hijo del perro guayo. Castigado por el cobarde. Le dice, síguelo, síguelo, acábalo. Pero qué le pasa al hijo del tirantes. Ya no entiendo nada. No, pues ese muchacho no es ejemplo de la juventud. Doble codazo. ¿Y vendrá un tercero? No. El tejano decide cambiar la estrategia. Y ahora conectar ese rodillazo. Chicana lo esperaba. Siguen conectando octagón en pésimas condiciones físicas. Y el hijo del perro guayo, ni les platico, lo estamos viendo. Su gesto nos dice todo, Andrés. Sí, por supuesto. Aquí octagón. Octagón están haciendo cera y pavilo materialmente. Sangre chicana le ha dado. ¿Qué es lo que grita el público? No lo sé. No lo sé qué es lo que grite. Pero está molesto cada vez que le pegan a octagón. Como en este caso. Y cuando le pegan al perro guayo, ni hablar. Ni qué decir. Son ídolos que se vuelven intocables al paso de los años. Mira, octagón sigue siendo sometido a base de sillazos. El tejano es implacable. El tejano no conoce la misericordia. No conoce la bondad. En su corazón solamente hay una cosa. El triunfo, el gane, la victoria. Todo para acá y nada para allá. Ya aparece el hijo del tirante, si le dice a Juan el tejano. Deje la silla. Deje la silla, por favor. Y viene finalmente la camilla. Aparecen los hombres de la Cruz Roja para asistir a octagón Jesús. Vamos a ver si ya se los llevan la gente de protección civil de la Cruz Roja. De la Benemérita. En camilla. Está en pésimas condiciones. Giro quebradora. Ahí está la respuesta del hijo del perro guayo. Pero este es el momento dramático. Primero el de la victoria, el de las ganas, el de la garra y el otro el doloroso, el triste. Y ahí sigue el tejano con esa silla castigando al hijo del perro guayo. Se lo lleva hasta la entrada de este magnífico escenario. Pero ¿a dónde va el hijo del perro? Explícame, por favor. Pues no sé, marón. ¿Dónde va? Mira. Se está quitando aquí la marca del tejano. A mí me sorprende porque salió disparado. Ya se va. ¿A dónde va, por favor? Que sigan en la batalla. El perro guayo se queda solo, ¿eh? Se queda solo y su alma. En el cuadrilátero contra tres rivales de mucho peligro. El tejano, chicana y el cobarde. Él es octagón. Mira nada más. Va. Pues no sé si consciente o no. Pero si la Cruz Roja se lo lleva es porque las condiciones para él están, pues, muy mal. Negra situación. Sí, así lo dijo el doctor Daza. Y ni hablar. Hay que respetar lo que dice. Mientras aquí siguen las acciones. Quiere regresar el perro guayo, pero no puede. Encuentra dos problemas. Tres, dijera yo, muy graves. Encuentra al cobarde, a sangre chicana. Y por si fuera poco, al tejano. No, no, no. Eso ya lo tienen que parar. Es una masacre auténtica para el perro guayo. El cobarde está muy contento de lo que está haciendo. Él goza con la maldad al igual que sangre chicana. ¿Por qué no uno contra uno nada más? Y ya lo rinden finalmente. Él es el capitán de un bando. Es el capitán del bando de cobarde octagón y perro guayo. Ya regresó el hijo del perro guayo. Y conecta a sus compañeros. A chicana y al cobarde que, bueno, finalmente se ha convertido en su rival. Y ahí están conectando a este hombre. Mira lo que está pasando, la locura, la parafernalia. Es una sucursal del manicomio, este escenario de Ciudad Madero. El centro de convenciones octagón. Mira, está en la camilla ahora en el piso. Francamente no sé qué está pasando. Se quiere bajar, se quiere mover. No alcancé a ver correctamente. Pero mientras tanto la acción continúa acá. Y mira ahora con la cadena al hijo del perro guayo. Trae una cadena el tejano. Directo a la frente del perrito. La cosa se pone demasiado tensa, demasiado hostil. Demasiado fea. Para decirlo en una sola palabra, el perro guayo se incorpora. Me queda claro que esta caída ha terminado. Y que ahora el tejano hasta una silla se va a poner para ver su victoria. Y ya terminó. Ya terminó Jesús atinadamente, como tú lo señalas. Esta segunda caída. De tal suerte se ha empatado el hijo del perro. Ya está sangrando. Él vino a defender a su padre. Tejano es su compañero y ya le está sonando. Entonces ya, ya no entiendo. Ya no entiendo de qué se trata esta batalla. Los técnicos siguen siendo técnicos. Y los rudos, ¿para qué les digo? Seguimos las acciones de la camilla. ¿A dónde se llevan octagón? No lo sabemos. En unos momentos más, seguramente, tendremos información. Vamos a tratar de reportar esto del perro. Mira, esta es la ambulancia. Se están llevando en la ambulancia a octagón. Esta es noticia. ¿Qué tiene octagón que se lo llevan? ¿Qué tiene octagón que se lo llevan en la ambulancia? Algo está pasando, tanto fuera como dentro del cuadrilátero. Y lo estamos llevando a través de Televisa. Finalmente, esto no se arregla más que a golpes, Andrés. Y, pues, si usted sigue esta transmisión de Televisa Deportes, tendrá información de todo lo que suceda, tanto en el cuadrilátero como con octagón, que ya se lo llevaron en ambulancia. Ahora, aparece el tejano, el tejano para seguir castigando al hijo del perro que está sangrando abundantemente. Trata de recuperarse su papá, el perro Aguayo. Ahí interviene Don Pepe Tropicasas. Dice que esto, esto no es posible. Son tres rudos para el hijo del perro. Y son tres y son muy buenos. Y lo están sometiendo, lo están masacrando. Bueno, aquí está nuestro compañero de la Cruz Roja, que va a llevarse a octagón, sin duda. Ya todo está listo para llevárselo. Ojalá que todo esté bien octagón. Deseamos que... Muy pronto, sea lo que sea. No sabemos qué exactamente. Esperaremos el reporte médico. El perro Aguayo recibe el castigo del cobarde. El hijo del perro con problemas puede estar de pie. Y el tejano lo somete. Chicana lo conecta. Mientras que el perro Aguayo sigue sufriendo. Esta es la batalla del honor para los Aguayo. La despedida de Don Pedro en Ciudad Madero. La triple manía. Siete, el hijo del perro se levanta sacando fuerza de no sé dónde. Pero el tejano, chicana y el cobarde son mucha medicina para este joven que luce prácticamente muy débil y sin fuerza ante los embates rudos. ¡Qué fortaleza tiene el hijo del perro!